El sistema aeroportuario de la Ciudad de México, Santa Lucía y Toluca conservará la pista militar en la base aérea, lo que en total sumará cinco pistas desde el Benito Juárez hasta el futuro aeropuerto civil en Zumpango, Estado de México, anunció el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Ahora, porque así lo decidió la gente, vamos a tener las dos pistas del actual aeropuerto y tres, o sea cinco pistas y las vamos a tener a mitad del sexenio, dio a conocer en sus redes sociales. Aquí la nota completa. ¡Suscríbete al canal!